Hola que tal, muy buenos días, tardes, noches, a continuación vamos a presentar un deck profile de lo que es el ABC puro Bien, antes de comenzar les digo que tengo un par de videos en mi canal relacionados al deck ABC Si no sabes como usarlos te lo dejo por aquí en la pantalla en la parte superior Y sin más preámbulos vamos a comenzar, primero como siempre comenzamos con el main deck Bien, esto lo colocamos por aquí Y en primer lugar si o si debemos jugar triple A A es la primera letra, azul corp Efectos, puedes equiparlo y desequiparlo un monstruo luz y si está equipado es inmune a efectos de monstruos Pero lo más importante es que cuando tocas cementerio, del campo de cementerio Puedes añadir tu mano desde tu cementerio un monstruo unión luz Cualquiera de las letras puede ser o también puede ser el union driver Es muy buena carta, lleva las tres copias Tenemos a una de las más importantes letras que es B Siguiendo con la línea de letras Ya explicamos ahora, tenemos a B Efecto de B es similar a lo de A Puedes equiparlo y desequiparlo un monstruo luz en máquina Si está equipado ese monstruo es inmune a los efectos de magias del oponente Además, si esta carta, lo más importante, del campo se va al cementerio Ya sea por link, etc Tú vas a poder añadir un monstruo luz de nivel 4 menor de tu década humano Es muy buena, puedes añadir cualquiera de las letras Y terminando con lo que son las letras, juego triple C C tiene efectos similares a las demás letras Solo que cuando este amigo esté equipado un monstruo luz, lo hace inmune a trampas Es muy buena Además, como todas las letras, si vayas a destruir una, se destruye esta en vez del monstruo Y si esta carta toca cementerio desde el campo Puedes invocar de manera especial un monstruo luz, máquina, ya sea cualquiera de las letras Así que es muy bueno para hacer nuestra fusión final Llevala a tres copias Las tres letras, a tres copias cada una Luego del juego lo que viene a ser el motor Que es unión driver Unión driver funciona muy bien con lo que es unión hangar Y lo que es reactivación autorizada Que es un unión hangar pequeño Podemos desterrarlo y equipar un monstruo unión respectivo a nuestro monstruo luz Aquí tenemos a C, equipamos a B, hacemos link Y sacamos a nuestro boss monster en una Así que llevo a dos copias La llevo a dos copias porque en este juego Desires Y puede que vote una al destierro Así que a dos copias le está bien Luego Lo que me gusta jugar a mí es triple Galaxy Soldier ¿Por qué tres? Lo mismo Juego Desires así que puedo votar una Así que no hay problema si voto una ¿Y por qué juego Galaxy Soldier? Porque hay muchas veces en las que vas a comenzar con manos que tengas muchas letras Ya sea la A, la B, la C El efecto de Galaxy Soldier es descartarnos para así invocarse a sí mismo Y así puedes invocar a Nova y lo que es infinitender un negador Y además votando tus letras puedes tener a tu boss monster en campo directamente Es un muy buen añadido para este deck Juegan a tres copias Lo que es el apartado de hand traps Si o si tienes que jugar triple Ash Blossom ¿Por qué triple Ash Blossom? Porque abundan los Branded Todo el soporte Branded abunda en localidad Le metes una Ash a la Branded Fusion y ya está Así que asegúrate de jugarla a tres copias Luego juego doble Ghost Bell En esencia para que no nos destierren a nuestro A nuestro boss monster Y también por lo mucho que estoy viendo en el En el formato todo lo que es Branded, Castira, etc. Así que a dos copias está bien Lo que es apartado de magia y trampas Comenzamos con la principal y la mejor Que es triple Hangar Hangar es lo mejor de este deck Al momento de activarlo podemos añadir cualquiera de las letras a nuestra mano Lo cual es muy buena Además al momento de invocar una letra a un monstruo de unión Luz de nivel 4 menor Podemos añadir como equipo a unión driver o cualquier monstruo de unión Así que es muy buena lo que te permite hacer prácticamente el combo con una sola carta Es excelente esta carta Lleva a tres copias Siempre la vas a querer buscar A tres copias está bien Continuando con lo que es Magias Y un autorás reactivación Es similar a lo que es un hangar Solamente que un hangar es más potente Ya que esta es una carta de juego rápido Puede ser activada en el turno del oponente También puede servir como defensa Equipamos a Por ejemplo Tenemos a nuestro boss monster Activamos reactivación Nos dan regeki Invocamos a ver Y lo hacemos inmune regeki Etcétera También puede funcionar de distintas formas Equipamos el monstruo de unión correspondiente Para hacer nuestros combos Solemos Si vamos primero Solemos invocar Equipar a unión driver Para así seguir el combo Si lo vamos segundo Podemos setearlo Y añadir lo que tú quieras Así que lleva las tres copias Siguiendo por el lado de magias Como yo busco siempre El campo Este tengo mucho drop power En mi deck Luego doble prosperity Y doble desires Ten en cuenta Que solamente vas a poder activar Uno de estos en turno Ya que son restricciones Que tienen ambas Prosperity Baneamos seis cartas Desde nuestro extra deck Y vemos las seis cartas De la parte superior De nuestra deck Para escoger una Puede ser Que elijamos terraforming O el campo O etcétera Es muy buena en ese aspecto Además podemos prescindir De algunas cartas De nuestro extra deck En el lado de desires Directamente Desterramos diez cartas Desde el tope De nuestro deck Boca abajo Y robamos dos cartas Son muy buenas La verdad Ambas me gustan Si no tienes prosperity No hay problema Puedes simplemente Tener el doble desire Y añadir dos handras Más Pero con este Core Drop power Casi siempre tengo El campo En primera mano Luego Lo que es también Búsqueda de campo Juego Un terraforming Busca directamente El campo No es un hardware Así que Excelente Set Rotation ¿Para qué sirve Set Rotation? Para usarlo con Magical Midbreaker Field ¿Cómo es esto? En primer lugar Terraforming Lo busca directamente Ya está Set Rotation Te permite Setear Dos cartas Mágicas De Campo Desde tu deck Una a nuestro campo Y otro al campo Del oponente Añadimos El Magical Midbreaker Al oponente Ya que esta carta Al ser activada Él no podrá activar Ningún campo más Esto sirve Para el campo De los Castira Para el campo De los Branded Para el campo De los De los peces Estos Como no me acuerdo De su nombre Casi todo Hoy en día Juega campos Así que es Excelente Además Si te toca Esta en mano No es tan brick Porque puede ser Combustible Para tu ABC Dragon Buster Lo descartas Y baneas una carta Excelente añadido La verdad Te permite tener El campo más rápido De lo que tú piensas Luego Como Anti Hand Traps Juego Una Call by the Grape Perfecta para defendernos Y doble Crossout Para evitar las Sashes Evitar cualquier cosa Que te moleste La verdad Muy buenas añadidos Siempre juego Esto a 3 copias Cada una Luego Cyclone Porque en donde vayas Vas a encontrar Un Trap Tricks Y Nada mejor Que banearlos Además Es de juego rápido Puedes setearlo Y destruir Campo Carta mágica Continua Para así No reservas efecto Lleva las 3 copias Es una carta excelente Solamente debes pagar Mis puntos de vida Que no es problema Y por último Terminando las 40 cartas Tenemos a Infinity Impermanence En el juego Solamente dos Doble Infinity Impermanence Así que no habrá problema Ya saben lo que hacen Es como una Hand Trap Y si está seteada Niegas toda la columna A 12 es suficiente No veo No veo necesaria la tercia Ahora vamos a comenzar Con lo que es El apartado de la Extra Day Si o si El Boss Monster Que tiene que llevar a 3 Dragon Buster Que hace Dragon Buster Dragon Buster Es una carta excelente La verdad Juega más En tu turno Tiene el efecto De Descartar una carta Y seleccionar una carta Que contra el oponente Y la desterramos Ojo No la destruyes La destierras Es excelente esa carta Ese efecto Luego en el turno De oponente Esta carta Es velozísima Porque Puedes Tributarla Y invocar Tus letras Una A Una B Y una C Que están desterradas Porque las desterraste Para invocar tu dragón Y si tenemos el campo Podemos Equipar Un monstruo Correspondiente Por ejemplo Si lo equipamos a B Puede ser A O puede ser C A puede ser B o C C puede ser A o B Excelente La verdad Si te seleccionan Con una Bailer Con una Impermanence O con cualquier cosa Que lo vaya a destruir Salta Y los invocas Excelente carta Además Ese combo Sirve mucho Con una carta Que veremos a continuación Siguiendo con el apartado De extra deck Vamos con Los EYC Juego un Dugares Dugares es un multiusos Pero lo principal Que yo uso Es para sacarme las letras Encima de la mano Y para así invocar Al Boss Monster Puede hacerte robar Dos cartas Esquipeando tu Trofeis Además de que puede Duplicarte el ataque De un monstruo Para así terminar El match de una Es muy buena Nova Infinity Nova Infinity Puede invocarse Con el Combo Galaxy O también Por favor No olvidar Que nuestro amiguito Donde está Union Driver Es un monstruo Unión de nivel 5 También puede ser usado Como material Para saber El dragón Nova No olvidar Que Infinity Es un negador Universal Nega cualquier cosa Gana ataque Con los materiales Que tenga Y puede Seleccionar Un monstruo Boca arriba Que controla El adversario Ojo Boca arriba Y en posición de ataque Y lo equipamos Excelente carta Al infinito También Por si no sabían Cómo usarlo Ahí está Luego Yendo con el apartado Link Juego Un Platinum Gadget Platinum Gadget Es Si es que no tenemos El unión en mano Este Al añadirlo con B Al añadirlo con B Podemos hacer su efecto Para invocarlo Especialmente Y así tener Nuestro Boss Monster Esto es en casos extremos Llevole una copia Luego Una Clara y Rushka Clara y Rushka Es por si nos atoramos Con la letra equipada En el campo Y no tenemos Nada que invocar Pasamos a Main Feast 2 Hacemos Clara y Rushka Y activamos el efecto De la letra Que hemos hecho Link por Clara y Rushka Aunque tenga que hacerlo De ataque Eso no importará Porque tendremos Nuestro Boss Monster En campo Desaturador de campos Luego Un Black Luster Soldier Soldier of Chaos Es una carta excelente No podremos aprovecharlo Al 100% A menos que usemos A un monstruo pesado Como material Como ya sea Dragon Buster Pero Puede banear Puede subirse al ataque Puede atacar doble Es muy buena carta La verdad Y es muy fácil Invocar en este deck Porque como vemos Las letras siempre Estarán en nuestro campo Llevole una copia Luego Una de las mejores Que yo veo aquí Es la IP Mascarena IP Mascarena Es tremenda Solamente requiere Dos monstruos También es parte De como principal Además Sirve mucho Para hacer link En la main face Del adversario Y esto es brutal Porque al hacer link Nuestro monstruo Link No podrá ser destruido Por efectos de cartas Y además Tiene combos Con nuestros amigos Pesadillo unicornio Nightmare unicorn Y Nightmare fenix Al momento De ser De ser invocados Activa sus efectos Puede ser en tu turno Adversario Puede ser en tu turno Eso depende de vos También Con nuestra IP Mascarena Sirve nuestra Diosa Nuestra Diosa Es una carta Muy buena Porque Al momento de ser link Puedes usar también Un monstruo Que controle Tu adversario Así que Puedes sacarte de encima Como un caillou Un monstruo de adversario Y los pesos pesados Del deck Son Apulusa Y Axe Scott Toker Apulusa es para tener control Es un link 4 No habrá problema Tienes muchas letras en campo No te olvides Axe Scott Toker Para terminar el duelo Destierras Destruyes No puede responderte Además Gana ataque igual A un link Que esté en el cementerio Bien A continuación Vamos a explicar Un combo rapidísimo Que es Con hangar Y cualquier letra Puede ser B Puede ser C O A Bien Vamos a comenzar En primer lugar Activamos hangar Efecto de hangar Añadimos una letra Yo siempre he añadido B Esta es nuestra mano Invocamos B Efecto de hangar Equipamos el monstruo Unión correspondiente En este caso Serán Driver Efecto de driver Lo desterramos Y Equipamos a C Efecto de C Lo desequipamos Ahí está Y hacemos Nuestras invocaciones Link Invocación link Usando a C y a B Hacemos IP Y hacemos Aquí podemos hacer Nuestro Nuestro Chainbreaker Que podría ser Primero B Y luego C Para que no nos activen Ash Lo hacemos así Efecto de B Añadimos Otra letra Y efecto de C Invocamos a A De nuestra mano Luego Hacemos nuestra fusión De contacto Desterrando a B Desterrando a C Y desterrando a A Hacemos a nuestro Dragon Buster Generalmente lo invoco En posición de defensa Por los Lightning Storm Pero ahí ves tú Ya que tiene 2800 de defensa Tenemos nuestra cartita En mano Y así al coste de esto Además Como es un combo De dos cartas Tú podrás Tendrás tres cartas Más en mano Para que tú veas Puede ser Huntress Puede ser Galaxy Soldier Etcétera ¿Cuál es la finalidad de esto? En el turno del adversario Nosotros Descartemos Efecto Destraguemos una carta Luego Que usemos ese efecto Ya sea que nos activen algo O En el turno En el momento que nosotros quedamos Siempre y cuando sea Antes de que termine su main phase Efecto de A veces Dragon Buster Chao Cae Nuestro amigo B Nuestro amigo A Y nuestro amigo C Efecto del campo Yo a veces selecciono A Para añadirle Otra B ¿Por qué juego tanto con la B? Porque la B busca La B es buscador Y siempre quieres tener algo en mano Lo equipamos a A Ahí tú puedes decir Por ejemplo El adversario Tiene algo muy pesado Imagínense que te hubiera un Invocó un access code tocker Activas el efecto de IP más que arena Dos Tan Tan Como este cuenta como dos Dos, cuatro Y el quinto Es de nuestro oponente Chao ¿Para qué? Para así Hacer nuestro Nuestra diosa Efecto de la diosa Niega todos los efectos en el campo en este momento del adversario También Si es que no controla nada Y tiene muchos efectos que activar Haces lo mismo Pero invocas a Pulusa También puedes usar estos amigos Pero los principales son La diosa Y a Pulusa también es diosa creo Bueno Al momento de usar tu link Disparan los efectos de A De B Y de la B que estuvo equipada O sea Vas a seguir buscando Buscas, buscas, buscas Eso es la finalidad del deck Además Vas a tener letras en el cementerio Vas a tener letras en la mano Materiales Y tienes el campo En el siguiente turno Sigues invocando Sigues invocando Y puedes incluso invocar la fusión directa Como tienes tres copias Invocas directamente Es el primer combo Bien Vamos a comenzar con lo que es el segundo combo El segundo combo es prácticamente Similar No parecido Pero tenemos aquí Nuestro hangar Y nuestro galaxy soldier Solamente requiere dos cartas también Por eso es que es muy importante el hangar Bien Comenzamos En primer lugar Activamos hangar Esta es nuestra mano Ya Hangar Siempre vamos a buscar a nuestro amiguito B Porque es el buscador B a la mano Normal B Efecto de hangar Le equipamos lo que es el driver Efecto de driver Se banea Una vez baneado el driver Tu eliges el monstruo unión que quieras Y yo elijo otra B ¿Hay restricción? No, no la hay Porque driver no especifica eso Pero en cambio con hangar si Efecto de drake Efecto de drake Lo invocamos Como siempre Nuestro link 2 Que es la mascarina Ahí está la mascarina Y efecto de nuestros dos amiguitos Que usamos como material link Efecto de los dos drake Con uno buscamos A Y con el otro buscamos C Vamos a hacerlo A a la mano C a la mano Ahora que vamos a hacer Vamos a activar el efecto de galaxy soldier Efecto de galaxy soldier Facilito Descartamos Invocamos Efecto de galaxy soldier en el campo Buscamos otra copia de su galaxy soldier Efecto de otro galaxy soldier Descartamos B Se invoca Y aquí es donde nosotros Hacemos nuestras invocaciones Me esperan un segundito Vamos a invocar primero Doble monstruo nivel 5 Máquina Nova Y encima de Nova Infinity Luego vamos a ver nuestro cementerio Tenemos una copia de A Una copia de C Y dos copias de B Así que serán suficientes Para hacer nuestra fusión de contacto Que es Dragon Buster No olvidar Que tendrás 5 cartas En tu mano Para combustible de Buster Tendrás hangar Para lo mismo Y tendrás más que arena Para lo mismo Además tendrás un buen negador Que es Cyber Dragon Infinity Es mucho mejor que el primer combo Por eso es que es muy importante Llevar el galaxy Al menos para mi Llevar el galaxy soldier es fundamental Ya ahí tuve lo que deseas llevar Bien para terminar Te invito a comentar Te invito a comentar Que te pareció el deck profile Que te parecieron los combos Yo siempre estaré leyendo tus comentarios Además si te gustó el deck Te invito a dejar tu like Siempre me ayuda mucho Y dejar un comentario ¿Qué deck te gustaría ver Como profile O como juego En Master 2 Etcétera También hago análisis a decks Que te dejo en continuación Lo que es el ABC Y sin más que decir Espero que les haya gustado el video Y hasta pronto